Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Sistema de refrigeración, hasta 4X 120 mm ventilador, 2X ventiladores LED Incorporated, chasis, interior recubierto de polvo negro y transparente ventana lateral para completar el aspecto elegante. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarMejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas...